Son dos horas con una banda y después hay solo un mecánico para continuar dançando. Carros antiguos en encuentros y pelas ruas do Brasil y Argentina. Algunos raros, otros peculiares, curiosos y diferentes. Autos antiguos en reuniones y en las calles de Brasil y Argentina. Algunas raras, otras peculiares, curiosas y diferentes. Carros antiguos en encuentros y pelas ruas do Brasil y Argentina. Algunos raros, otros peculiares, curiosos y diferentes. Gracias. 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 Gracias.